Quisiera volver a nacer, ser más niño otra vez No preocuparme por el mal que estoy por conocer Para no ver a mis familiares fallecer Y no entender a un mundo con el concepto de poder Para solo quejarme cuando siente hambre Cuando siente miedo, refugiarme a los brazos de alguien Solo jugar, reír, sin pensar en sobrevivir Inocente del mundo, el vil, solo ser feliz Quisiera ser un ave y nadar en los cielos Volar sobre los mares, meditar en rascacielos Quisiera ser la llovina, suave riego en suelos Quisiera ser la llovina, suave riego en suelos